Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal, hoy en Te lo cuento en 5 minutos. Hoy encontrada en un bar tenemos VFW Veteranos de Guerra en el extranjero, film dirigido por Joe Vegas y protagonizada por Stephen Lang, William Sadler, Martin Koff, David Patrick Kelly, George Webb, Fred Williamson y Sierra McCormick. Con una duración de 92 minutos del género fantástico y terror fue estrenada en el 2019. Ambientado en un futuro cercano, uno que lo creas o no, es peor que el nuestro. Una nueva droga llamada Hype se ha apoderado de las calles y ha convertido a Estados Unidos en una zona de guerra, mientras que la policía y el gobierno renunciaron a todos los intentos de controlar o detenerla. La droga convierte a sus usuarios más allá de simples adictos. Estos son mutantes pangs estúpidos y sedientos de sangre que no se detienen ante nada para conseguir otra dosis más, claro que sí. Cuando una joven que se refugia en un puesto local llamado VFW, Veteranos de Guerra en el Extranjero, ella le roba el alijo al narcotraficante local Buzz y entonces se desata el infierno. A todo esto seguimos a un grupo de veteranos de Vietnam interpretados ubicado en un páramo distópico, sin nombre de una ciudad. En un lugar de Estados Unidos, Fred dirige un bar donde él y sus viejos compañeros veteranos de combate como Walter, Afe, Lou, Doug y Tom se sientan a recordar los mejores tiempos, lo que se diría contar batallitas. Con los llenadores rotos, el cableado disparado y el lugar mostrando su edad, al igual que los veteranos viejunos, el mundo que les rodea se está desmoronando lentamente, mientras se revuelcan en el pasado. Cuando una joven llamada Lizard, que se ha hecho enemiga del capo de la droga de la región, Buzz irrumpe en el bar. La vida se vuelve interesante para los héroes de guerra envejecidos. La cuestión es que la nueva droga callejera, como Hype, está convirtiendo a las masas y a los desfavorecidos de la ciudad en yonkis mutantes. Todos ellos, el grupo de veteranos, está a punto de celebrar el cumpleaños de Fred, el dueño del local. Incluso invitan a Mason, otro ex soldado más joven, que llega al local, antes de que los mutantes interrumpan la celebración. De repente, entra la desarrapada joven perseguida por unos pangs en el local. Uno de ellos le clava un hacha a Duke en el hombro, pero bueno, como que va medio fumado, tampoco es que lo duela mucho, mientras que el otro pierde la cabeza. Luego volvemos al pelón, que sale corriendo del pub. No mucho más tarde, vuelve otro ataque, y esta vez sí que están más atentos los viejunos. A uno Fred lo deja hecho trizas, y el otro, pues Walter, acaba con él, le deja las cosas claras, aunque no las llega a guardar en su cabecita, porque ya lo tiene. Entonces, Mason observa que viene un enjambre de esos punkis. Thomas Zabrisky, uno de los veteranos, decide levantar el culo de la barra e intentar llegar a su vehículo por el almacén, pero es detenido por unos punkis yonkis. ¿Para qué sople? Pero no supera la prueba. Al final, los veteranos deciden encerrarse en el local. Fred, junto a Walter, vuelven a salir por la parte de atrás. Claro que sí, parece que no han tenido suficiente. Escucha, los dos sabemos que esta no es la única opción. Podemos obligar a Misa Adolescente a que se vaya por donde entró. ¿Ese es el hombre que quiere ser, Walter? Una vez en la camioneta, es atacado por Gutter, una pava que va con un machete pero el mundo. La cosa es que después de un paquipa ya, Fred puede liberarse, y su amigo Walter, su fiel compañero, mirándolo desde la puerta. Al menos, al menos se han cargado de uno. Después de pegarse una pequeña charla delante de la camioneta como si nada, ven que hay cinco yonkis más esperando a que terminen de hablar. Y antes de que puedan hacerles nada, los cinco caen como si fueran bolos. Después de ese fusilamiento a los yonkis, vuelven otros para un segundo asalto. Esta vez, encerrados, deciden interrogar a Liza, pero no lo descubren mucho, hasta que Lou va al baño y encuentra la mochila de Liza repleta de fardos de hype, la droga que os he hablado antes, tal y como lo denominan ellos. Dicen de entregarla a voz, pero se ve que el tipo sin cabeza, del principio, era su hermanito pequeño. Y que las cosas no van a quedar así. Y en el acto final de esta historia, ya cansados de tanto pan, se disponen a crear armas para defenderse y a trincharse en el maldito local. Pero los yonkis, zombies, mutantes, acaban entrando. Mientras Duke, tumbado en la barra del bar, solo quiere fumar. Sus compañeros se defienden de esta segunda oleada con granadas caseras, tacos de billar hechos estacas y con alguna arma que otra de fuego. Por último, entra el grandullón del principio, el pelón, y entre todos, pues bien, logra disminuir su ego. Hasta que, bueno, se queda sin cara. Entonces Lou sale para arreglar las cosas, ¿sabes? Por su cuenta. Toda esta mierda se tiene que arreglar de alguna manera. Y dice Lou que él es el elegido. Pero los punks no quieren dialogar. Y bueno, Lou se sacrifica por el grupo. Aunque al final ya no puede ir a la celebración de cumpleaños de su amigo Fred. Yo también tengo un cierto peso, ¿sabes? He venido a hablar contigo. Voy a... No hay negociación. Sin embargo... Eif, ya cansado de todo, rompe uno de los fardos y se mete un buen puñado de hype. Claro que sí, una buena fiesta antes de morir. Luego Fred lanza uno al aire y Mason dispara, dejando el local lleno de polvo. A partir de allí, pues otra masacre, en la que los yonkis se pelean entre ellos, como si no hubiera un mañana. Mientras Walter y Mason preparan el camión. Eif se da de hostias con Gatter. Fred decide volver a rescatar a Lizard dentro del local. Pero antes se encarga de Gatter, ya que Eif está jodido. Mientras tanto, fuera, Walter es gravemente herido. Pero no pasa nada. Somos soldados, joder. Fred ve como Bob se lleva a Lizard y la mochila con el hype. Pero tranquilos, tenemos a Walter que aparece con el camión y, bueno, se hace un burn out. Vuelven al local a celebrar su victoria y el cumpleaños de Fred, aunque no queda ninguno de los suyos. Fin de esta historia. El elenco es simplemente fantástico, con el mérito de los guionistas de la película que no dedican demasiado tiempo a señalar la edad de los personajes. Son mayores, eso seguro. Pero eso no es lo único que informa de estos soldados rudos. Cada personaje tiene su propio rasgo. Está Doug, Demi Patrick Kelly, que era Luther en The Warriors. Él es el encantador fumeta. Eif, Fred Williamson. A este tipo lo pudimos ver en Abierto hasta el Amanecer. Y él es el Mujeriego. Luego tenemos a Lou, Martin Koff, de Karate Kid, que es un vendedor de coches. Walter, William Salder, de Jumera de Cristal 2 y muchas más. Él es el compañero fiel de Fred, Thomas, Thomas Tabrinsky, Great Wayne, que sigue sentado en la barra de bar como en Cheers. Y por último Fred, Stephen Lang, de Avatar, No respires y La banda de la mano, entre otras. Él interpreta al núcleo emocional de la película. Voy a contar una historia. El año 1969, en el extranjero, en la época en que Fred era, en fin, mi valoración de VFW es de un 7 sobre 10. VFW es el mejor tipo de retroceso llamando conceptos de películas como el clásico de Asalto al Distrito 13 de Carpenter, junto con otras películas de ese tipo, mientras que inyecta un estilo punk rock propio. Hubiera sido tan fácil caer en territorio conservador mostrando cuánto mejor la vieja guardia se enfrenta a los jóvenes, pero Joe de Vegas ni siquiera se acerca a ese porte. Nada más por aquí, así que recordad, el cine es un espejo pintado. No.